el primer tema es vaquero y el kobe 19 el cantante urbano vaquero ha tenido que recibir oxígeno en su casa a causa del kobe 19 por tal razón invita a que tomemos en serio la enfermedad manuel bar es malte el nombre de pila de vaquero dio positivo al kobe 19 el pasado 29 de mayo y hoy compartió en una historia de instagram una imagen recibiendo oxígeno señores delicado el estado de vaquero señores la gente está tomando besos de relajo y hay que vacunarse ya además están poniendo la segunda dosis y la tarea que usted varias gente me dijo tú se ataca con eso era porque venía esto ya no es primera dosis ya si usted no lo vacunó quedó loco nada más que en la segunda dosis usted que no se ha vacunado ya te vacunó no no se ha visto desempar al menos lleve y obligado gracias a dios claro claro no debemos vacunarnos y pronta recuperación para el compañero vaquero anuel bar es vaquero pero que un tipo social tipo del pueblo del pueblo bien tipo chévere está ahí recibiendo oxígeno recordemos que todo el cob y el o pulmones que te ataca si tú estás débil a ti fumador de juca entonces ahí vengo yo también si usted sabe que los pulmones afectan a los pulmones de esa juca y no la quieren dejar ni matar una mochilita con la juca eso es mortal señores vamos vamos a ver la negatividad la producción que da la juca ven mi joven con otro huevo que no no pero te gusta te gusta la jugada trata de que no te debe ir entonces porque no moría todo el juquero justifica su busca si no eso es lo que así que le van a decir oye así es que le van a decir en los algunos lugares cuando usted vaya sin la tarjeta pues no va a entrar o no entra a la gente como el pánico si cual el pánico de vacunarse porque yo no tenía pánico yo no tenía pánico atención yo no tenía pánico yo lo que tenía era porque me había dado el cob y quería primer orientarme pero yo no tenía pánico de vacunarme que hierro digo que una cuchara nada de eso que es eso si es un chile va por una recarga jajaja de la recarga lo que lo que tiene lo que están esperando el chile ya se acabó la primera dosis jamás quedan las segundas de caldito tú como te ha vacunado hoy te vacunaste yo salgo de eso el 4 de julio ya yo yo tengo no tiene que ir hoy no es la otra semana hoy a vacunarte vaya se va